Y nada más eso. Siente otra cosa, él ha ignorado, ¿bien? Porque él dice que el body obtenga el precio, que el body obtenga el ingrediente, que no obtenga nada más. Y si no está el body o el nombre o el ingrediente, vamos a tener un problema enorme, ¿bien? Así que, inclusive, listo, aquí tenemos nuestro curl. Nosotros tenemos que, a nuevo, ¿listo? Ahora tenemos que mandarle, estoy aquí utilizando la terminal para mandar un mensaje a mi base de datos y poder, efectivamente, decirle, agrégueme, agrégueme, por favor, en esta ruta, este nuevo plato. Entonces, voy a hacerle con curl, menos de, si ustedes lo pueden o lo quieren ver por ahí, quieren intentarlo, si ya instalaron su curl, recuerden que no lo han instalado, pues, no hay problema, pero, o tienen ese, o tienen, ¿cómo se llama? Tienen postman, o tienen postwoman, o tienen cosas de esas, pero le vas a poder probar la API. Entonces, bien, curl menos de, le vamos a pasar todo la entrada, el JSON, y eso va a ser nombre, y el plato será el zancocho. Bien, voy a pasarle un ingrediente, y ese ingrediente será, el ingrediente principal del zancocho era el pollo o la gallina, diríamos. Así que pondré pollo, las gallinas, y diría que el precio, veamos, que sería un, 20 mil pesos. Voy a ponerlo en entero, porque el cliente quiero que sea un entero, y vamos a ver cómo lo reciba, a ver si es consistente con la base de datos. Pero bien, lo que estamos poniendo acá, voy a mover esto un poco. Curl, lo que hace es mandar una petición, bien, vamos a mandar una petición aquí, a esta ruta, llamada localhost4000platos9, que es efectivamente esa ruta que tengo acá, que puedo acceder por ella, porque ya esta ruta estaba mascarada, digámoslo así, oculta, dentro de platos. Y ustedes quieren sus propias rutas ahí, enmascarada ahí, metida en esa rutica platos. Entonces, yo espero que cuando lleguen y llamen a esta función, desde el navegador, desde Firefox, Mozilla, o Google Chrome, o cualquier cosa de esas, él va a mandar estos valores, va a mandar un valor cualquiera, va a mandar algo como sacocho, pollo, gallina, y algo como precio 20 mil. Bien, eso es lo que va a mandar. ¿Listo? En el código, lo que hacemos es atrapar esos valores, desde el request, desde la petición. Y una vez, él me llega a la petición, una vez ya tengo atrapado, ¿qué es lo que va a hacer? Pues crear un nuevo plato, crear un nuevo plato. Y para eso, entonces, tenemos que hacer una petición a la base de datos. Mande grave eso allá. Vamos a hacer un try, porque este es un intento de hacer algo. Y luego que tenemos aquí una respuesta, un plato, respuesta, vamos a hacer un await, vamos a preguntarle a la base de datos allá. Bien, que está en plato recibido, vamos a hacerle save. decimos, ¿sabe qué? Usted ha definido aquí un tipo plato que es un esquema, es una esquelita. Muy bien. Dado que usted me ha definido este esquema, intente ese esquema grabarlo, grabarlo en la base de datos de Mongo, que ya estamos conectaditos. Intente grabarlo por allá. Y, si efectivamente lo ha logrado y lo ha conseguido, bien, es porque lo intentó y lo consiguió, entonces decimos que console, log, se insertó el plato. Sale. Podemos resolver entonces esto, debemos resolver esto hacia, hacia quien hizo la petición y podemos volverle de muchas formas. Vamos a ver si podemos volverle con simplemente un JSON diciéndole el plato res. Es decir, vamos a ver si, acabo de grabar, a ver si esto, aquí hay un momento de problemas de comillas, de cosas. Entonces, nuevamente, lo que vamos a intentar es, por un lado, creamos una ruta nueva, llamada nueva, ¿listo? Que es un método asíncrono que dio una petición, ¿listo? De esa petición, de esta petición, estamos obteniendo el nombre, ingrediente y precio del body. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo, obteniendo los valores del body. Como tenemos todos estos valores, vamos a poder intentar, vamos a intentar hacer un save, vamos a intentar guardar las cosas dentro de, dentro de la base de datos. Y si no se puede, si hay un error, pues tenemos que devolver un error. Efectivamente, eso es clásico. Tenemos que el error es res igual a json algo así como error y le daríamos mensaje, a ver, error, creo que aquí le podemos poner simplemente más no, lo vemos así. Mensaje, error, dos puntos, no se ha podido crear el usuario, el usuario, el plato. Vamos a ver esto y vamos a ver que, no sé un problema, dice, require mongoose platos modelo, el modelo de require mongoose, require mongoose, listo, un error resolucionado y aparentemente ya estuvo, lo que hemos mongoose era y un plato y según estas cosas pues ya podemos crear platos. La pregunta, ¿será que es eso cierto? ¿será que es que podemos crear platos? Vamos a hacer un nuevo, este es el plato que yo quiero crear y preguntemos a ver si llamo un enter y nos da un error. Error, no se ha podido crear el plato. Bien, al menos hagamos que el plato de alguna manera no se pudo conectar, vamos a ver si tenemos un no tenemos ninguna información desde el backend, ¿cierto? Lo que se devuelve, lo que devuelve, lo que está atrapando aquí, nuestro curl, es lo que efectivamente devuelve el sistema y no y no el backend mismo, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro backend en este NPM y aquí no está mostrando nada. Vamos a mostrar algo, ¿cierto? Vamos a mostrar algo, vamos a decir que si me llega aquí un mensaje, vamos a hacer un console.log, ¿listo? Vamos a hacer un console.log y vamos a mostrar lo que tenga el request. el request es igual a que es un porcentaje J porque es un archivo, es un elemento JSON que le decimos bien, imprímame por la consola el request. ¿listo? Grabamos, volvemos a hacer la ejecución, volvemos a intentar hacer un curl de el sancocho, el ingrediente, el apoyo de esas cosas y veamos, no se ha podido, pero ahora en el NPM nos ha mostrado, ah, circular, muy bien, esto no es lo que queremos, así que vamos a ver si incluimos el body nuevamente, intentamos hacer una petición, nos dice un error, el NPM nos dice, ah, request, nombre, tal, 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 parece sensato, pero no es tanto, mira que hay como algo raro acá y él dice que el request no puede interpretarlo entonces, veamos a ver, nos dice sancocho, pollo, gallina, será que utilizando un punto, veamos, o será que hay un elemento que me falta de, me falta efectivamente especificarle algo, tal vez este sí funcione, me queda especificarle el tipo de archivo que es este, el tipo de, de elemento, y recuerde que el tipo de request que hacemos es datos.json, bien, así que tenemos que hacerle una adición, diciéndole a el VA, esto es un json, vamos a hacer ese json en esa dirección y vamos a utilizar contenido, el h viene de cabecera, type, application, las json, y pues intentemos, ah, ahora sí, resolvió, cuando nos devolvió, no nos dijo otra vez, error, nos devolvió, el plato red, la respuesta que nos dio cuando se grabó, efectivamente se pudo grabar en la terminal, entonces dijo, express, origin, bla, 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 y esto fue lo que se metió. Voy a hacer entonces otro post, por ejemplo, en vez de sancocho, voy a poner aquí, eh, que será un asado de res, ingrediente principal, churrasco de res, y cuánto vale, vale 21 mil pesos, y hacemos lo mismo, adicionamos, y quedan todo adicionado a la base de datos, pero por el momento no podemos ver la base de datos, entonces estamos a medias, podemos adicionar algo, pero no podemos ver si efectivamente es algo que hubo bien grabado, bien, así que vamos a seguir la siguiente función que es poder ver, y si ustedes ya lo han probado, ustedes me ha funcionado, y si ahora lo va a corregir utilizando el ver, sin necesidad de utilizar el curl, porque podemos utilizar simplemente la ruta del ver, y no tenemos que utilizar el curl, entonces vamos a hacer, en vez de un post, vamos a utilizar un get, ¿listo? En este get, lo que quiero es que vea todos los platos, bien, aquí voy a poner entonces todos, voy a poner que me muestre todos los platos, y eso no ha llamado asíncrono, ¿cierto? Donde hacer un request y le tenemos que mandar una respuesta, y este llamado asíncrono, entonces, ejecuta una función que va como así, más o menos, en este caso, nos estamos dando un post diciéndole, necesito que de acá el request me dé elementos que voy a guardarlo, no, aquí lo que estamos haciendo simplemente es mandar de lo que sea que tenga la base de datos, mandarlo hacia el servidor, hacia el browser, hacia el navegador, en vez de tener que crear nada, simplemente intentemos hacer esa base de datos, try, bien, vamos a hacer un const, entonces, todos, platos, por ejemplo, que va a tener todos los platos, va a hacer uno wait otra vez, va a esperar a que esta ejecución pase, voy a decirle que al plato, punto find, ¿listo? Y espera que todos esos platos que estén guardados los obtengan, y una vez los obtenga, pues entonces voy a devolverlos para que los pueda, para que los pueda ver el navegador, y si eso no es posible, efectivamente, si eso no es posible, atrape un error, y dígale, hermano, esto lo que se tiene acá, es un error, no se puede, no se pueden obtener los platos, no se pueden obtener los platos, y esto que es acá, esto es una llave, esto se cierra, y tamborón, si no ha habido ningún error en el código, sigue estando ahí bien, pero ahora yo podría hacerles un get, les haría un grow, grow, local, host, dos puntos, cuatro mil, slash, platos, slash, todos, y efectivamente, ya vi que si están guardados los datos, me guardó dos datos en la base de datos, el primero es el coche, el otro al asado, bien, así que quiero, por favor, intenten entonces ustedes, y quiero que me vayan diciendo, escribiendo por el chat, por favor, por el chat, me escriben, que no, no he visto el chat en toda la noche, así que voy a verlo ya mismo, el rojo, el rojo, para que el chat, también, bien, si, que me escapa el chat, quien dice, sí, ya me funcionó, y ya pude grabar cosas en la base de datos, quien dice, no, no puede, ahí quede, profe, qué pena, usted puede poner un momentico, el curl que usó para guardar, es como para tenerlo también, el curl que hice para guardar, claro, ajá, eso es, se los puedo mandar al chat, copiemos esto, chateemos por acá, el primer curl que hice, listo, para poner algo, tiene dos atributos, y los atributos tienen dos etiquetas específicas, nombre e ingrediente, bien, y lo nuevo, bueno, los atributos que sean que estén ahí, y es un content type, pues, JSON, y el otro, es simplemente, acceder, efectivamente, a, a ver todos los elementos, y listo, bien, que son dos, y entonces, lo que tenemos ahora, es, una API, una pequeña API, que lo que hace es, crear, crear, un nuevo, plato, un nuevo elemento, en los datos, y visualizarlos todos, todavía no tenemos editar, todavía no tenemos eliminar, todavía no tenemos, pues, los dos elementos que nos falta, que es, eliminar y actualizar, para poder hacer el cruz, bien, que es, create, read, update, and delete, lo único que nos falta, en este momento es, el, el actualizar y el eliminar, y el actualizar, es que queremos editar, y permitir editar a la gente, cambiarle un valor, lo que sea, es actualizar, bien, eh, ¿quién le funcionó? ¿Quién dice, a mí me funcionó? ¿Quién le funcionó? ¿Alguien le funcionó? Bueno, están escribiendo por ahí, me imagino, ¿Quién le funcionó? Yo no sé qué dice, ya no me muestra las, las rutas, las otras, solamente me muestra el home, y así ahora las otras, también me muestra el home, el mismo mensajito de home, entonces no he podido, ver si me funciona, lo que va a ser. Ah, eso me posorifica, y a ver, ¿cómo es que, no, si me olvidó, si me olvidó, si me olvidó, ¿qué dice en la ruta? Ah, ya sé, mira, a ver si, vuelve a tus rutas, por favor, y mira la ruta de bienvenida, la primera ruta, ¿qué tienes ahí como ruta, la primera vía, que dice app use, ¿qué dice esa ruta? La ruta que dice, la primera ruta, ¿hay alguna ruta que tenga solamente un slash, en el app js? No. ¿Segura? La primera ruta. A ver, veamos, a ver, va a dar de compartir, ¿todo el mundo ya escribió? ¿todo el mundo ya copió? O ya se fueron. No, profe, a mí me faltó un momento, ese router.get. ¿Qué faltan estos dos métodos? Solo el router.get, que el otro ya, el de no se ha podido, ya casi lo terminó. Poco perro también al chat y... Ya, ya le tomé una foto, ya le pueden compartir. Voy a copiarlo igual, por un segundo, para que puedan compartir la pantalla.